Pasión por los zapatos. Zapatos a la carta, botas a medida, sandalias, complementos. Primeras marcas en todo tipo de calzado para ella. Confección de calzado de baturra. Creamos tus complementos ideales para novias. Pásate por nuestra tienda y descubre las últimas novedades. Pasión por la elegancia y conjunción. Pasión por los zapatos en Pasaje Palafox, en Calamocha. Pasión por los zapatos en Pasaje Palafox.